Vamos a hablar con el senador nacional, Francisco Paoltroni, senador nacional por la libertad avanza. Paoltroni, todo el equipo de Mascull 107.9 saluda, ¿cómo va? Buenos días Luis y feliz día para vos y tu equipo. Muchísimas gracias. Ya almorzamos nosotros, le digo por las dudas, por si no comió. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, bueno. Senador, ¿qué posibilidades hay de que se junten para impedir que haya sesión el miércoles que viene? Yo creo que ninguna. No, no creo que tengan los números para eso, de hecho creo que tenemos los números para sacar favorable esta ley. A ver, ¿qué tipo de tratamiento le ve a esta ley? Va a tener muchas modificaciones, infórmenos sobre toda la información que nos pueda dar, con toda la información que tenga, ¿no? Sí, no, no, todo lo que tengo. El alma de la ley está entera, aquí los cambios que ha habido son pequeños matices, más que nada en cuestiones de redacción. Recordemos que estamos haciendo leyes y ahí es donde se ha puesto mucho el foco en determinado, en diferentes términos que puedan generar alguna acción jurídica diferente, sobre todo, que creo que en ese sentido fueron aportes positivos a la redacción. Y luego, bueno, sí, algunos matices, el tema de las regalías mineras en algunas provincias que pidieron en vez del 3 que el 5, pero a los beneficios que va a traer esta ley. Son pequeñísimos cambios que, como dije al principio, el alma está entera de la ley. Esperemos cuanto antes el miércoles poder aprobarla, que vaya a diputados, que aprueben los cambios y que definitivamente empiece a traccionar sobre la economía, que es lo principal que va a generar esta ley. Senador, el famoso poroteo que se hace previamente, ¿le da tranquilidad, le da cierta holgura o hay que estar mirando el cartel cuando, en el momento que se vote? Yo creo que están los números. Aquí hay muchos senadores de Unión por la Patria que les viene muy bien esta ley a sus provincias. Y bueno, muchos van tomando conciencia también de que finalmente los argentinos votaron este gran cambio, de que aquí no hay ningún gobierno que se vaya a caer, al contrario. Si se pudo acomodar todo lo que se acomodó de la economía sin ninguna herramienta, imagínense lo rápido que podríamos ir todos los argentinos si ya le hubiésemos dado esta herramienta al presidente. Entonces, yo creo que incluso de Unión por la Patria, en cualquier momento van a dejar de ser 33, cuestión de tiempo, simplemente porque ya no se identifican más con los que quieren el caos. Paultroni, déjeme pelotear con usted sobre algunos temas importantes. ¿Cómo saldría la reforma laboral? Repítame porque estoy acá entre los terneros, Luis. Ah, está en Agrotecnica, ¿no? No, no, estoy en Comandante Fontana, provincia de Formosa. Yo una vez al mes vengo a martillar. Soy martillero y tenemos una feria y bueno, estamos trabajando. Bueno, le decía, senador, peloteo algunos temas con usted, si tiene información. ¿Cómo está el tema reforma laboral dentro de la discusión? No, no, está para salir así como se sacó dictamen. Sin modificación. Sin modificaciones, o con pocas, supongo. Según lo que se sacó el dictamen, el texto del dictamen, ustedes lo tienen. Sí, sí, yo lo tengo. Después hay que ver qué pasa en la sesión. ¿Cómo se discutiría, o debería tener muchas modificaciones, el RIGI, el régimen de incentivo para grandes inversiones? No, no. Las modificaciones ya se dieron casi todas en el dictamen. Ah, o sea que usted cree que como... Claro, que como la discusión previa fue tan fructífera, quizá no haya sorpresas. Exactamente, podremos tener más acompañamiento o menos acompañamiento en un capítulo o en otro, pero finalmente van a ser todos favorables. ¿Privatización de empresas? Bueno, ahí queda una pequeña discusión todavía por medio. No sé cómo estarán los números finales. Yo, Luis, no estoy al frente de las negociaciones. Claro. Simplemente son conversaciones que escucho y que, bueno, que obviamente todas las opiniones son válidas, sobre todo en el caso de Aerolíneas, ¿no? Y dígame, senador Francisco Pautroni, ¿cuál es su mirada sobre el acuerdo que hubo entre Unión por la Patria, Hacemos y la Unión Cívica Radical para modificar la fórmula de ajuste jubilatorio? De irresponsabilidad absoluta. Son irresponsables, eso, simple y llanamente. Ellos tendrían que empezar al revés. Conseguimos este dinero y queremos que sea aplicado en este concepto. Y ahí lo aplaudimos todos. Pero acá nadie te dice cómo vamos a generar el dinero, Luis. Entonces todos te dicen cómo gastar la que no tenemos. Pero nadie te dice cómo estiramos la sábana, cómo hacemos que el país crezca. Entonces viven en estas trampitas de querer hacerte quedar a unos como los malos que no le quieren subir a los jubilados. Y no hay plata, no está la plata. Entonces, en vez de concentrarnos en cómo hacemos para generar riqueza, que esta sería la ley que tanto estamos esperando, no, te trabamos la ley, te tratamos de fundir, te cerruchamos el piso, te desgastamos. Pero nuestro presidente ha sido absolutamente claro, Luis. El déficit cero es innegociable. Y eso es lo que trae la recuperación económica. Y eso es lo que ha traído hasta ahora toda la baja de inflación, el cierre de la brecha cambiaria, baja del riesgo país. Bueno, todas estas pequeñas mejoras que hemos tenido estos meses han sido porque le creen a un presidente que es economista y que es inflexible a la hora de gastar más de lo que se recauda. Senador, por la libertad avanza, Francisco Paultroni. Muchísimas gracias por atendernos. Que tengan buenas tardes. 14 horas y 19 minutos, vamos.